¿Imperios o lugares? Imperios te gusta vos. Imperios, sí. Imperios te gusta vos, dijo. ¿Le gustan los imperios el nombre? Sí. Imperios es la categoría de la sexta pregunta. 80.000 para salvar. Estas son las opciones de respuesta. Río de Janeiro. Porto Alegre. Florianópolis. Imperios. De Brasil. Y aparece Río de Janeiro, Porto Alegre, Florianópolis. Imperio de Brasil, pero... Y aparecen por lo menos referencias a Brasil. Sí. Imperios es la categoría. Sexta pregunta, la penúltima. Pueden pasar a la última con 80.000 pesos. Adelante, por favor. ¿Cuál de estas ciudades brasileñas fue capital del antiguo imperio norteamericano? Rio de Janeiro, Porto Alegre, Florianópolis. En medio, en medio, en medio. ¿Qué? ¿Río de Janeiro? Yo no jugaría todo, no sé. No jugaría todo. Dejamos uno de nosotros, por la duda. Metimos tres acá. No sé. Yo porque no estoy seguro. Florianópolis no me suena. ¿Porto Alegre? No sé. ¿No podemos trobar estar? ¿Eh? ¿No podemos trobar? No sé. No, dejamos. Como quieras. Dejamos. Igual a la última. No, nada. 30 segundos. ¿Cuál de estas ciudades brasileñas fue capital del antiguo imperio norteño? Bueno, 20 segundos. Rio de Janeiro fue la antigua capital de Brasil. O sea, el tema es la antigüedad de la ciudad. 10 segundos. La antigüedad de la ciudad. 6, 5... Tiempo. Estamos tan cerca. Rio fue la antigua capital de Brasil. Antes de Brasilia. Antes de Brasilia, pero... Nos quedamos ahí. ¿Hasta desde cuándo será, no? Sí. Y Florianópolis, a uno le da más playa, ¿no? Más moderna. Le da acá, más boliche, más caipirina. No te da capital del imperio norteño. Bueno, del antiguo imperio norteño. Muy bien. Rio de Janeiro, Porto Alegre, Florianópolis. Perdón, esto es lo que digo yo de Florianópolis. Capaz que es. Andá a saber. Estamos en la sexta pregunta. ¿Pueden pasar a la final con 60.000 o 20.000? Estamos a una. A una. Nada más del final. Tienen que salvar esta y ya vamos al mano a mano ese de la séptima. Florianópolis, Porto Alegre, Rio de Janeiro. ¿Cuál de estas ciudades brasileñas fue capital del antiguo imperio norteño? Adelante. Florianópolis, Porto Alegre, Rio de Janeiro. Se cae arriba. Todo o nada. Todo o nada. Gloria, ¿no? Porto Alegre, Rio de Janeiro. Yo te digo lo de la caipirina todavía. Capaz que era la respuesta correcta. Era más serio, tal vez los muchachos. Vamos a ir a la respuesta definitiva de la sexta. ¿Pueden salvar 60.000? O perder a pasitos del final. Sexta pregunta, respuesta definitiva. La segunda. La segunda. La segunda. Patино. ¡Correcto! Sufrieron un poquito en esta, ¿eh? Sí, porque yo sabía que el Río es la antigua capital antes de Brasilia, pero... Río de Janeiro fue la capital del imperio brasileño durante su corta existencia en el siglo XIX. Séptima pregunta. 60.000 para salvar. Ustedes ya lo saben. Es la última, son nada más que dos opciones. Como siempre, un cancillero debe quedar vacío. Es decir, si no la saben, tienen el 50% de las chances de salvar igual el dinero. Y si la saben, muchísimo mejor. ¿Cómo han pasado? Impecable. ¿Nico, bien? Sí, muy bien. Bueno, bárbaro. ¿Bien? Bueno, para mí es un placer haberlo tenido acá. Digo antes de que sepamos el resultado. Esto quiere decir que el aprecio fue más allá de ganar o de perder. Fenómeno, fenómeno. Vamos arriba, muchachos. Mucha suerte. Atención, Soriano. Atención, familias uruguayas. Una noche más de estas lindas que las parejas llegan con posibilidades a la última de salvar el dinero. En este caso son 60.000, pero en este caso son 60.000. Señoras, señores. Séptima pregunta. La última. Estas son las categorías. ¿Presidentes o policías? ¿Policías? Es que sea por la tangente. Como quieras. Presidentes. 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 En la categoría, estas son las opciones de respuesta. 1936. 1940. Presidentes. La categoría. 1936. 1940. Las opciones de respuesta. 60.000. Estás pensando a morir, Alfredo, sin saber la pregunta, ¿no? Nico. ¿Estás nervioso, Nico? Adrenalina. Adrenalina. Vamos arriba. Última pregunta por 60.000. Una de estas noches lindas de Salve en el Millón. La pregunta, la definitiva, es la siguiente. ¿En qué año visitó Uruguay el presidente estadounidense Franklin Delano Roosevelt? Después de la guerra. 36-40. La guerra. Esa fue antes de la guerra. Digo, antes de la guerra. Antes de la guerra. ¿En qué año visitó Uruguay el presidente estadounidense Franklin Delano Roosevelt? Sí, después de la guerra. Sí, después de la guerra. Todavía entró en la guerra, pero en Estados Unidos. Sí, después de la guerra. Sí, después de la guerra. Sí. Todavía quedan 35 segundos. Estamos firmes de flotas y terminando la guerra. Sí. En el 41 que estamos firmes la guerra. En el 46. 20 segundos. Que sea lo que sea. 15 segundos. Últimos 10 segundos. 1936-1940. Últimos 5. 4. 3. 2. Tiempo. ¿Sabes qué? No, que Estados Unidos entró en la guerra en el 41. Yo escuché la conversación. Porque ustedes arrancaron firme con el 36. Onda. 36. Porque en el 39 empezó la guerra. Usted tiene la convicción de que Trump antes de la guerra. Claro. O por lo menos antes de que Estados Unidos haya entrado en la guerra. Después creo que estaba ocupado. Sí. Después de... Machó. Sí, después del bombardero allá en... Pearl Harbor. Pearl Harbor. Ustedes no tienen claro si entró antes de la guerra o antes de que entraran Estados Unidos a la guerra. Esa es la duda que tienen. Claro. Bueno, muchachos. Ha sido un placer. Les vuelvo a repetir. 60.000 para salvar. En 1936 se llevan 60.000 pesos para la casa. Ya sin más preguntas. Ya sin más diálogos. Ya sin más nada. Se lo llevan. Y si es 1940, por un pelito se pierden 60.000 pesos. Respuesta. Definitiva de la séptima y última pregunta. ¿Esperta 60.000 pesos o nada? Adelante. Salta 60.000 pesos o nada? ¡Esperta 60.000 pesos o nada? ¡Sí! 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 ¡CORRECTO! ¡Ya fue! ¡Qué buen abrazo de padre y hijo! ¡Bien, Alfredo! ¡Bien, Nico! ¡Felicitaciones! Efectivamente, amigos que están en la casa Familias uruguayas Rubel visitó Uruguay el 3 de diciembre de 1936 Durante la dictadura Presidida por Gabriel Terra 36, respuesta correcta Permítanme primero, antes de abrazarlo Le voy a dar lo que es de ustedes Dos para mí Dos para Nico, no seas malo con tu padre Y uno para los tres Ella compró la casa Gracias Un gustazo Muchachos, los quiero felicitar En algunas se escapó algún billetito Pero lo mantuvieron Seguimos firmes Fueron dividiendo cuando tenían que dividir Y se llevan 60.000 pesos Que no es poco ¿Qué va a ser poco? Imaginate, el placer que uno ve el millón Y las comparaciones son odiosas Pero son 60.000 pesos Que se están llegando La que digo siempre La gente de la casa ¿Cómo 60.000 pesos? ¿Cómo me vendrían? Exactamente Muchachos, un placer de conocerlos Encantado Mucha suerte De aquí es más Gracias Nosotros nos vamos Che, ha sido un placer Siempre es lindo terminar un programa Cuando una pareja de uruguayos Se lleva dinero Y hoy también Así que hoy también Una vez más Se llevan plata Se han llevado De todas las cantidades que te imagines Se han llevado Y cada tanto Cada vez más seguido Se llevan plata Los participantes De Salven el Millón Señoras, señores Nos encontramos en una nueva entrega Cuando tengamos más participantes uruguayos Más plata uruguaya Más preguntas uruguayas ¿Dónde iba a ser? En el 10 El canal uruguayo Chao Somos amigos con Juanjo Desde Y Joaquín Sabina Como músico Sí, tú Mejor ir a Incerra En un club ¿Vos viste la idea? Yo fui de Yo fui de Y los amantes Tenía que Tenemos que ir Tengo una propuesta Tengo una propuesta Tengo una familia De seis hijos Y ese es el mayor De mis hijos Soy Nicolás Y trabajo en Sistemas Y estoy casado Hace casi siete años Con una colombiana O sea Tuvimos unos viajos A distancia Y entonces Tenía que ir a Colombia A ver qué tal Nos llevamos Empezó a enredar Por lo tanto Ya fui con el anillo O sea Ahí tampoco me quieren tanto Mis suegros Porque Nos íbamos a grasar allá Tenían todo armado Estaban las invitaciones hechas Todo lo cambiaste El casamiento fue un lugar